Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día festivo presentar una publicación como Archivo de Arte Valenciano pues es un acontecimiento siempre y desde que Román de la Calle consiguió que se publicara de todo el año, pues nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para poderlo hacer. He de deciros que el Consejo de Redacción ha tenido que trabajar intensamente para revisar todos los trabajos y que se han recibido más trabajos de los incluidos y nos vimos obligados a tener que hacer una selección, de tal manera que los que hay aquí son la selección de todos los que recibimos. Como ha sido habitual, hemos hecho una sección histórica, una sección contemporánea y un dosier, más los comentarios de libros y demás. Ahora os lo explicará brevemente Javier. El dosier, como no podía ser de otra manera este año, lo hemos dedicado a la figura de Ignacio Pinazo Camarlén porque queríamos contribuir, aunque fuera modestamente, al homenaje y al año de su celebración. Y entonces, para poderlo hacer, hemos incluido el facsímil de su discurso de ingreso en el número de Archivo de Arte Valenciano del año 15 y un trabajo de Román de la Calle acerca de sus reflexiones. Porque aunque Ignacio Pinazo tuvo muy pronto una biografía muy bien estructurada por Gonzalo de Martí, pues durante muchos años fue injustamente poco estudiado y en Archivo de Arte Valenciano el número de trabajo reflejado acerca de su obra no era el que correspondía. Bien, mi participación en el trabajo ha sido la coordinación de la edición. He revisado como miembro del Consejo de Redacción aquellos trabajos vinculados con el arte y con la estética plástica, fundamentalmente, además contemporánea. Y, de hecho, la introducción, diríamos institucional, he hecho una pequeña introducción al dosier de Ignacio Pinazo muy gustosamente porque, como saben y ha aparecido en todos mis textos, él y José de Rivera son mis pintores predilectos o favoritos, como todo el mundo tiene a lo largo del conocimiento de la historia. Decirles que, bueno, desde que la revista tiene el papel blanco, que empezamos el año pasado por hacerlo, se han cuidado más las imágenes y resulta de mayor calidad y que teníamos la idea de poder hacer, de cambiar el diseño de la portada. Pero no ha sido posible porque se estableció un debate tan tremendo en el seno de la academia que no llegamos a ningún consenso. Entonces decidimos aplazarlo y el año que viene volveremos a hacer el debate. Si conseguimos que gane una de las opciones, pues la cambiaremos. Y si no, pues seguiremos con esto del XCV2, que hoy en día los jóvenes yo creo que no saben leer números romanos y en vez de leer 97, pues pueden leer cualquier cosa. Pero en fin, yo que era de los que aposté por el cambio, hice varias propuestas. Entre ellas, la más importante era una portada de un cuadro de Pinazo, pero no fructificó. Y entonces, bueno, pues como esto es una institución democrática, pues cuando las cosas no se aprueban, pues no se aprueban. Yo quiero agradecer el trabajo de Javier Delicado porque para la academia es muy importante Archivo de Arte Valenciano. De hecho, recientemente la bibliotecaria de la universidad nos mandó un escrito diciéndonos que era la revista una de las más consultadas por los investigadores y nos hacía una propuesta de digitalización. De hecho, Archivo de Arte Valenciano aparece en la página web de la academia, digitalizado desde el 2008, y todo el mundo tiene acceso a cada uno de los trabajos a través de la página web. Pero vamos a ver si llegamos a un convenio o a un acuerdo económico con la biblioteca de la universidad para poder digitalizar los números anteriores a lo largo de los años, de tal manera que podamos tener en el futuro digitalizado toda la colección de Archivo de Arte Valenciano desde el principio. También vamos a reunir al comité de redacción para intentar mejorar en todo lo que quepa la valoración de los trabajos y la posibilidad de que haya incluso un grupo de lectores externos para que pueda mejorarse aún la calidad de las aportaciones. Decir que la universidad de Valencia, la universidad literaria, la universidad y la politécnica se han volcado con nosotros, que aquí hay muchísimos trabajos de la universidad y que realmente lo consideran como una publicación de las de mayor envergadura de las que se reciben y que a cada uno de los autores os mandaremos la lista de los lugares a donde se manda la revista, que se manda a más de 250 bibliotecas e instituciones españolas e internacionales. De tal manera que en las próximas semanas o algún mes os mandaremos la relación de lugares para que sepáis donde están vuestros trabajos y sabréis que pronto, yo no sé si ya, pero muy pronto estarán en la página web para que la gente los pueda consultar. Pues nada más, daros la bienvenida y ahora Javier Delicado, que ha sido una persona que ha cuidado los detalles, el trabajo, ha corregido las separatas, ha estado pendiente de la bibliografía, de los datos. Hay veces que cosas inverosímiles, él ha estado allí, la de que te pego todos los días. Para él esto es como, yo que sé, ¿no? Es un objetivo fantástico y para mí, como director de la publicación, pues tenerlo como colaborador es maravilloso porque prácticamente me tengo que preocupar de la supervisión y de la lectura y de la coordinación, pero luego todos los demás detalles los lleva él y por eso, pues como es hábito, pues él es la persona que va a hacer la presentación, que la va a hacer muy resumida porque no tenemos más de 30 minutos para poderla hacer y él creo que se me ha comprometido a cumplir el horario. Por la cuenta que me tiene. Bueno, muchas gracias. No hagáis ahora ningún tipo de aplauso de nada. Javier se pone a hablar y yo agradezco la presencia de la secretaria general Aurora Valero con nosotros y luego ya al final, pues nos despedimos y recibiréis los ejemplares que cada uno como autores podáis tener. Y muchas gracias por vuestras aportaciones porque realmente son las aportaciones de los estudiosos y de los investigadores los que hacen que esta revista sea prestigiada y que tenga la acogida nacional e internacional que tiene. Javier, cuando quieras. Como les decía anteriormente, intentaremos ser breves porque si no, señor presidente, me sacará la tarjeta roja. La gallofa original que tenía pensado eran 25 folios, pero en fin, letra del 16 que coste. Entonces, lo hemos reducido a la mitad. La revista ha sido, amigas y amigos, el parto de los montes. Digo el parto de los montes porque realmente el tiempo que lleva entre la recepción de los trabajos, la selección por parte del comité de redacción y del equipo especializado en el tema, la corrección de primeras, segundas galeradas cuando se maqueta, cuando se lleva la imprenta primeras, segundas galeradas, independiente de las fotografías. Entonces, lo que les comentaba, un parte, un parto. Entonces, la academia ha parido dos hijos, dos hijos literarios. La revista, que como ven, o el revistón, ha salido el niño rollizo, y el anuario, que en fin, que contiene lo que es la vida académica en sí durante el correspondiente curso 2015-2016. Señor presidente, señoras y señores académicos, miembros de la comunidad universitaria, profesores, colaboradores de la revista, críticos de arte, medio de prensa, si los hay, alumnas y alumnos, dilecto público, estimada audiencia. Archivo de Arte Valenciano. Nacía en un ya lejano 1915, con el reto de dar cuenta de todo lo relacionado con las bellas artes, con la intención de divulgar todo el patrimonio artístico existente en la geografía valenciana, y teniendo como premisa la defensa de las manifestaciones culturales legadas por pasadas generaciones. En noviembre de 1915 se publicó el cuaderno primero, siendo a partir de la referida fecha, cuando esta publicación inicia su andadura y se convierte en el portavoz y en el órgano oficial de la Academia. Así se recoge sus estatutos y se constata en el actual convenio de colaboración firmado entre la institución académica y la Generalitat Valenciana. Constando hasta 1916 de cuatro números anuales, a modo de ligeros cuadernillos trimestrales. En 1917 será de carácter semestral, y es a partir de 1918 cuando se redefine su frecuencia con carácter anual, coincidiendo con la llegada de cada curso académico, hasta el año de 1936, en que deja de publicarse, dando cabida a diferentes estudios sobre arqueología, arquitectura civil y militar, numismática, epigrafía, monumentos históricos, retablos, pintura sobre tabla y al lienzo, etc. En el páramo cultural de los años 40, al dejarse de publicar, su hueco en cierta medida vendría sobrevenido por la edición de la revista Rivalta, que fundó el crítico de arte y escultor José María Bayarri, con el objetivo de divulgar y promocionar el arte y los artistas valencianos, principalmente en el campo de la escultura, con un total de 188 números editados y 262 artículos insertos, permaneció activa entre 1942 y 1956. Nuevamente resurge el Boletín Archivo Arte Valenciano en 1952, que continuará imprimiéndose hasta la actualidad en gráficas mar y montañana, contando con la participación en sus páginas de destacados investigadores, historiadores del arte, museólogos y docentes universitarios. La revista mantiene relación con 132 instituciones y organismos nacionales y de extranjeros. Está presente en el acreditado Instituto Marburg de Londres, la Hispanic Society de Nueva York, la librería del Congreso de Washington, el Metropolitan Museum de Nueva York, la UNAM de México, la librería del RIM Museum de Astedra, etc. A través del intercambio de publicaciones con numerosas bibliotecas universitarias de país, Autónoma y Complutense Madrid, Autónoma de Barcelona, Universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Murcia, Alicante, Valladolid y Castilla-La Mancha, de museos de bellas artes y arqueológicos y de instituciones culturales. Intercambio mantenido también con 150 publicaciones periódicas de amplia resonancia en la geografía hispana y del extranjero. La revista, estimado público, con más de 1.200 trabajos publicados en el transcurso de 101 años, siempre ha mantenido el formato, a pesar de las diferentes intervenciones de rediseño, sobre todas referidas a su portada. La experiencia pionera en este sentido fue la decisiva intervención habida en el año 2008, encomendada al diseñador y académico correspondiente Paco Bascuñán, quien remodeló minuciosamente todos los parámetros de la publicación, respetando explícitamente el formato, decidido casi un siglo antes, y esa es la imagen oficial que sigue vigente de la revista en la actualidad, sin duda, y en palabras del profesor y doctor Román de la calle, la mejor tarjeta de visita de esta histórica institución. Desde esa fecha, el diseño, maquetación, composición y paginación ha corrido a cargo del espacio Paco Bascuñán, que dirige en la actualidad, con gran profesionalidad, la diseñadora gráfica Guadalupe Martínez Campos. Amigas y amigos, procedemos seguidamente a consignar el contenido del ejemplar correspondiente al año 2016, cuyos trabajos han sido revisados por evaluadores externos, un volumen que ha sido impreso en gráficas marimontañana, siendo 28 los trabajos de investigación de acreditados especialistas que se insertan, de ellos 17 en la sección histórica y los 11 restantes en la sección contemporánea, además del dosier dedicado al pintor Ignacio Pinazo Martín, perdón, Ignacio Martínez Camarlens, en su centenario. Ignacio Pinazo, perdón. Gracias por la observación, presidente. Ignacio Pinazo Camarlens es su centenario, al que cabe añadir un amplio capítulo dedicado a reseñas de libros editados en el presente año, que se acompaña de los logotipos de las instituciones que han hecho posible la edición de la revista, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Sport de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. La publicación es analizada sistemáticamente por el Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ECESIC, e indizado en la base de datos del ISOC, accesible online, distribuido en Cederrón y en forma de repertorios bibliográficos impresos del Índice Español de Humanidades. Hay que hacer mención que las colaboraciones que inserta la revista en el presente número en su composición sigue una secuencia cronológica con temas dedicados a platería, pintura mural, arquitectura, paisaje urbano, jardines históricos, escultura, museografía, coleccionismo artístico, fotografía, arte efímero, religiosidad popular y música, que se desclosan y pueden resumir en el siguiente sumario. Tras el preámbulo del director de la revista y presidente de la Academia, el señor Manuel Muñoz Ibáñez, la sección histórica la inicia Reyes Candela Garrigós, doctora en Historia del Arte, con el estudio sobre aportaciones biográficas y artísticas sobre Platero Bertomeu Coscollá, 1350-1429. Platero Real, cuya trayectoria artística, la autora ha podido ampliar merced a la localización del inventario de bienes realizado tras el fallecimiento de la esposa del Platero Jammeta, una documentación inédita que ofrece referencias sobre su obra, actividad profesional y sus relaciones con la Casa Real Aragonesa. Francesc Granéi Sales, doctor en Historia del Arte por la Universitat de València, colabora con la comunicación l'iluminador Géonard Crespi, un artífice polifacético de la València Baisó Medieval, en la que analiza las diferentes facetas profesionales de este ilustrador de manuscritos al servicio de la monarquía y de las instituciones. El binomio Aurora Rubio Mifsud y María Antonia Zalvidea Muñoz, profesoras del Departamento de Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica de València, intervienen con el trabajo de investigación que lleva por título Posada en valor de la pintura mural gótica lineal a territorio valencià, un casa a descubrir, el Palau Castell de Juchent, profundizando en el estudio de un grupo de pinturas murales del franco gótico desde el campo de la restauración y la conservación del patrimonio, desconocidos para la mayoría de los estudiosos de la sala noble de este viejo palacio. Josep Cerday Ballester, licenciado en Historia del Arte, acomete el estudio sobre los órganos de Montesa, los contratos de 1539, 1596 y 1744. El investigador ofrece la transcripción de tres contratos para la construcción de órganos de su iglesia parroquial, de ellos el último, de 1744, obra de Martín de Usarralde, en uso en la actualidad. Los doctores Isidro Puig y Miquel Herrero Cortey, profesores del Departamento de Historia del Arte e Historia Social del CAEN de la Universidad de Lleida, son autores del trabajo titulado Nuevas aportaciones al Corpus Pictórico Valenciano del Primer Renacimiento, Rodrigo de Osona, Maestro de Perea y Pérez Cabanes I, dando a conocer cinco nuevas obras que pasan a engrosar el corpus de la pintura valenciana de la época objeto de estudio, entre ellas San Onofre, San Jerónimo Penitente, la Crucifixión de San Andrés y el Milagro Póstumo de San Andrés. Isabel Ruiz Garnelo, Máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València, incide en la personalidad artística del Maestro de Alcira, necesidad de una revisión, analizando el catálogo de obras que la historiografía ha asignado a este Maestro, sus características estilísticas e iconográficas, sus capacidades lectoescritoras y las distintas identificaciones. El doctor Vicente San Pérez Enviz, conservador del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, presenta una inédita oración del huerto del Maestro de Alcira, formada por dos tablas ya atribuidas a este pintor, a la vez que propone su original procedencia, replanteando además ciertas consideraciones sobre este anónimo artista. Siga al anterior el estudio del doctor Federico Iborra Bernat, profesor del Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de València, titulado Nuevas consideraciones en torno al Palacio de Mosén Sorey, en Valencia. Un noble edificio que ya existía en 1485 y que, por referencias indirectas y noticias biográficas, permiten hablar de una notable actuación llevada a cabo en 1504-1505, que se prolongaría después de 1510. Los profesores Joan Aliaga Morey y Nuria Ramón Marqués, de la Universitat Politécnica de València, son autores del estudio a algunas pinturas góticas del Monasterio de Santa Clara de Gandía, tratándose de ocho piezas que estuvieron destinadas a la devoción privada de las religiosas, valorándose en este trabajo sirviéndose de la fotografía infrarroja, la técnica de ejecución y el estilo artístico de sus autores, entre ellos Antoniaccio Romano, Nicolás Falcó, Vicente Masip, Joan de Ioanes y el maestro de Santana Jafge. Mar Borrás Espinosa, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, acomete el estudio acerca de luces de las tablas laterales del tríptico de los improperios, la utilidad de las copias para el conocimiento de la obra perdida de El Bosco a través de un caso valenciano, subrayando el hecho de que es posible tratar de delinear un corpus de obras perdidas gracias a algunas copias y la relación entre ellas. Martín Almagro Gorbea, director de la Real Academia de la Historia, y Gerber González Ciuda, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense, son autores del estudio de un San Andrés inédito, obra de Juan Do o de José de Rivera, conservado en una colección privada, obra que tiene el interés de representar el mismo modelo que el profeta Ezequiel de José de Rivera de la Cartuja de San Martino de Nápoles, utilizado también en diversos lienzos, antes atribuidos al maestro del anuncio de los pastores. El medievalista Vicente Montojo Montojo, académico numerario de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y director de su archivo regional, colabora con el ensayo Cofradías Penitenciales de Valencia y Murcia y Escultores Relacionados 1621-1800, para el que se ha valido de documentos procedentes de archivos judiciales y notariales, subrayando en su discurso que las cofradías penitenciales constituyen un mecenazgo artístico sobre escultores y pintores que trabajaron en obras que le fueron encargadas para los antiguos reinos de Valencia y de Murcia. El historiador Juan Corbalán de Celis y Durán, académico correspondiente de la Academia de Cultura Valenciana, concurre con el trabajo de investigación titulado El Obispo Vicente Roca de la Serna y su sepulcro en San Juan de la Ribera, obra del maestro marmorista Juan Bautista Semería. El autor recoge en esta investigación las pocas noticias conocidas sobre esta familia de maestros marmoristas en la que Semería trabaja como escultor y tracista de la misma. Ana Isabel Serra Masdeu, profesora de Historia del Arte de la Universidad Rovira y Virchili de Tarragona, participa con el trabajo de investigación sobre la transformación de una iglesia medieval o renacentista en barroca. Teoría y resultados, un trabajo que fue muy subrayado por la sección de arquitectura de la Real Academia, un trabajo, decíamos, que ha sido muy ponderado por los evaluadores de la revista y en el que se introducen nuevas hipótesis, análisis e intuiciones obtenidas a partir de la búsqueda documental centrada en las iglesias anteriores al siglo XVIII de la antigua archidiócesis tarraconense para explicar cómo se podían construir o reconstruir estos edificios, adaptándose a cada situación. Los investigadores Raúl Francisco Sebastián Solanes y Aurelio Pérez Alegre acometen en el estudio sobre arte napolitano en la colegiata de Santa María de Mora de Rubielos, la obra perdida de Genaro Sarnelli, un cuadro sobre la educación de la Virgen firmado en el reverso en 1728 por el autor, cuya historia y características estilísticas hace muy especial a esta obra que fue donada a la colegiata por el fraile Miguel Abad Zapater que la trajo de Nápoles. El doctor en Historia del Arte Alejandro Cañestro Donoso que nos acompaña, profesor colaborador de la Universidad de Alicante, abunda en fiestas para la vida y la muerte, arte efímero y religiosidad popular en la provincia de Alicante en época barroca, artículo en el que se documenta en un buen número de festividades religiosas durante los siglos XVII y XVIII, siendo objetivo del estudio el análisis de un panorama complejo centrado en las prácticas rituales, funerales y exequias con la erección de los catafalcos y la conexión con la divinidad mediante una serie de manifestaciones que quedaban al margen de la religión oficial. Manuel Sancho García, licenciado en historia y ciencias de la música, concurre con el ensayo Fuentes para el estudio de la música en Valencia, el diario de Valencia, 1790-1808, describiendo la vida musical de la ciudad durante el último tramo del antiguo régimen a la luz de la información proporcionada por este rotativo en torno a tres grandes ejes temáticos, los espacios de ejecución musical, la enseñanza de la música y el mercado de venta de partituras, libros e instrumentos musicales. Por último, dentro de la sección histórica, Ignacio Calle Albert, doctor en filosofía y ciencias de la educación, nos introduce en la trayectoria de Fran Anton Mesmer, música y medicina, su gestión, terapia musical y arte. Este médico austríaco creó el sistema, el método denominado magnetismo animal, una doctrina basada en la hipnosis y la sugestión de la palabra, que en su evolución introdujo la música como terapia en determinadas enfermedades a través de la armónica de cristal ideada por Benjamín Franklin. La sección contemporánea abre el diálogo con las reflexiones de Jorge Domingo Gresa, profesor titular de expresión gráfica arquitectónica de la Universidad de Alicante, acerca de una singular colección de planos alicantinos de 1821, frente a la desaparición del patrimonio artístico arquitectónico, sigue el título, local tras las desamortizaciones eclesiásticas de 1820. Este artículo pretende dar a conocer esos levantamientos y ponerlos en valor, tanto por su singularidad dentro del patrimonio gráfico español como por su utilidad en el imaginario artístico-arquitectónico local. Quien estas líneas suscribe y dedica, escruta, como ya viene siendo habitual, acerca de jardines históricos, parques públicos y escultura monumental contemporánea en Jumilla, región de Murcia. El estudio que aquí se plantea aborda la evolución de la arquitectura y del paisaje de Jumilla desde la repoblación cristiana hasta el umbral del tercer milenio, para seguidamente incidir en los jardines y parques públicos de la ciudad que comenzaron a adquirir su protagonismo durante el último tercio del siglo XIX, como el Jardín de la Glorieta y el Jardín y Plaza del Rey Don Pedro, que podrían ser considerados de carácter histórico, así como el Jardín Botánico de la Estacada, de diseño paisajístico y carácter naturalista. El doctor, arquitecto y académico numerario de San Carlos, doctor don Francisco Tabernel Pastor, incide en urbanismo y sanidad los médicos ante la regeneración de la ciudad, subrayando el autor que sea la clase médica, la que tome conciencia a promedios del siglo XIX de las características que deberán tener los edificios desde el punto de vista de la higiene, tratando de evitar la insalubridad urbana mediante una serie de normas que tratan de evitar el desarrollo de epidemias, influyendo indirectamente en los instrumentos de ordenación urbanística. Antonio Martínez Bielsa, doctor en Bellas Artes, profundiza en la época de los estudios fotográficos en Valencia, a propósito del estudio de Antonio Ferri. Este artículo se centra en la primera mitad del siglo XX y describe algunas de las causas que padecieron los profesionales de la fotografía al inicio de los años 50, todo ello desde uno de los estudios más prestigiosos de aquellos tiempos, el de Antonio Ferri. El binomio formado por los doctores José Salvador Magraner y Francisco Carlos Bueno Canejo, profesores de la Universitat de València, nos acercan a la figura de Vicente de Llevo Alvastro y el género psicalíptico en Valencia, es decir, el erotismo y lo picante, de modo y manera que este compositor se convirtió en la figura de referencia de esta modalidad teatral con obras tan insignes como la Corte del Faraón o Pereta bíblica estrenada en 1910 en el Teatro Slava de Madrid. La historiadora del arte Julia y máster también, la historiadora del arte Julia Herrero Borgoñón Lorente, máster en Patrimonio Cultural, es autora del estudio sobre Luis Tramoyeres Blasco y la historiografía artística valenciana, un trabajo también muy ponderado que aborda la trayectoria de este historiador del arte en el panorama cultural de su época, a caballo entre los siglos XIX y XX. De su perfil académico, fue secretario de la Real Academia de Bias de Arte de San Carlos de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos y director de la revista Archivo de Arte Valenciano. Luego fue un caos todo su archivo, cuando falleció, pero en fin, director del Museo de Bellas Artes y un defensor nato de la cultura y de la lengua valenciana. Juan Antonio Martínez Prades, profesor de la Universidad de Alicante, colabora en la comunicación de la reconstrucción de la Iglesia de San Juan de Elche y otras empresas neobizantinas de Serrano Peral. A partir del análisis de los documentos custodiados en el Archivo General de la Administración del Estado correspondiente a la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. José Manuel Sánchez del Toro, doctor en Bellas Artes, por la Universidad Politécnica de Valencia, lleva a cabo el estudio en torno a la pensión de grabado de la Diputación en Valencia, 1951, Vicente Castellano. Esta comunicación analiza la importancia que tuvo la pensión de grabado en la trayectoria de este pintor y grabador y en él se estudian los años de disfrute de la pensión y sus posteriores prórrogas, sus trabajos y finalmente su traslado a París donde residió junto a Eusebio Sempere en el Colegio de España. El doctor Manuel Muñoz Ibáñez, presidente de la Real Academia y director de la revista, como ya hemos comentado anteriormente, colabora con el ensayo titulado Las pinturas murales de Manolo Gil en el Ateneo Mercantil de Valencia, presentando la análisis de dos murales pintados para el salón columnario de este centro recreativo realizados al fresco, en los que el artista introdujo conceptos muy novedosos para la pintura de promedios del siglo XX, la abolición de la perspectiva, el encuentro de planos y composición de las figuras tras partir de formas geométricas precedentes, permitiendo un equilibrado grado de saturación intermedio, un trabajo que fue costionado por algunos sectores reaccionarios de la ciudad, dado su modernidad en el tiempo. María Teresa Ibáñez Jiménez, profesora de la Universitat de València, colabora con lecturas desde el Mediterráneo, la escultura de la obra de la académica Amparo Carbonell, el trabajo versa sobre la trayectoria artística de esta gran escultora y académica valenciana, en cuyos proyectos combina la tradición y la tecnología, el estudio de la antigüedad y la investigación de nuevos lenguajes, analizando algunas de sus series agrupadas en las temáticas más recurrentes por la autora, la mujer, el cuerpo, la memoria, el hogar y la luz. Profesor doctor Román de la Calle, que también nos acompaña, catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Valencia y expresidente de esta real institución, colabora con un concienzudo trabajo sobre experiencias museográficas en torno al patrimonio cultural inmaterial y la educación artística, en el que hace un recorrido entre los planteamientos museológicos y estrategias museográficas entre 2004 y 2010 en el MUBIN para adecuar el estudio del patrimonio cultural inmaterial que supone la difusión de la historia del pensamiento desde la ilustración al presente, en sus relaciones con los medios de comunicación, con las tecnologías audiovisuales, así como sus relaciones con el patrimonio cultural material dentro del activo programa del museo. Sigue al anterior el dosier monográfico titulado El pintor Ignacio Pinazo Camarlenche Subcentenario que cuenta con una introducción del director de la revista Don Manuel Muñoz y en el que se reproducen sendos discursos de Pinazo acerca de la ignorancia del arte que la artista produció en la sesión inaugural del curso académico 1896-1897 y que fue publicado en el primer número de la revista Archivo de Arte Valenciano 1915 y del doctor Román de la Calle sobre los aforismos de Pinazo que fue publicado en la mencionada revista en 1987. Un apartado especial es considerado en esta ocasión el archivo dedicado a las incorporaciones de obra de arte a las colecciones de la Real Academia de Bellas Arte de San Carlos en 2015 y 2016 reproduciéndose gráficamente obras ingresadas de pinturas y de fotografías de los artistas plásticos Joan Cardéis Javier Calvo Javier Chapa José Saborite Vamos Martí Quinto Carmen Calvo Rafael Armengol Joaquín Collado Pepe Azorín Ana Bernia Juan Vicente Titos Rafa López María González Garrigues David Marqués Isidoro Moreno acompañados de la correspondiente ficha de inventario catalográfico Cierra la revista el capítulo dedicado a las recensiones de libros redactados por los profesores e investigadores Miguel Ángel Catalá Francisco Taberner Gaspar Jaén Rosa Beneítez Luis Peñalver Carmen Sevilla Madrid Miguel Ángel Herrero Cortell y Ramón Rivera Gasol Finalmente las normas de publicación en la revista de trabajos científicos haciendo referencia al formato y extensión las normas tipográficas de presentación de textos y otras disposiciones transitorias así como la nómina del equipo de redacción y del Consejo Asesor Internacional cierran el competio de este centenario número de archivo de arte valenciano denso por extenso es esta en síntesis no sé si yo presidente si me he pasado de tiempo es esta en síntesis estimada audiencia la crónica del contenido de la revista científica aquí voy a ir un poco más pausado era poco de la revista científica archivo de arte valenciano del año 2016 que edita la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en cuanto al anuario simplemente comentar que recoge la crónica del curso académico 2015-2016 es de carácter interno están todas las actividades congresos conferencias en relación de libros que ha recibido la academia y también se han publicado los diferentes discursos de toma de posesión de los académicos la apertura y clausura del curso y un sinfín y las medallas al mérito en las bellas artes entregadas a distintos académicos y la relación por supuesto de los 150 o 170 académicos de número correspondientes de honor en España y en el extranjero bien querido público archivo de arte valenciano constituye una fuente de conocimiento de proyección social nacional e internacional que dinamiza la cultura y revaloriza el amplio legado histórico artístico y cultural no sólo valenciano sino de otros ámbitos hispanos y europeos a través de la investigación de la divulgación y de la difusión de imágenes y de narraciones que deben sugerirnos es también un referente del patrimonio artístico mueble e inmueble material e inmaterial fijando su mirada principalmente en un encuentro con el desarrollo de la creación plástica sobre todo contemporánea una revista científica dirigida al mundo universitario y al público interesado en las bellas artes e instrumento de trabajo de primera mano del acontecer de la estética la historia y la teoría del arte y un punto de referencia para el investigador el estudioso o el interesado en esa relación entre la letra impresa y el lector como decía el profesor Román de la Calle que redunda en beneficio de la sociedad y del pueblo valenciano la revista tiene por objetivo la difusión e investigación científica con autonomía de contenidos de tono poliédrico de modo y manera que nos aproxima con sus ensayos a una amplia cultura visual intensa y testimonial y que despliega en su análisis de manera gradual dinamizando la cultura la publicación que se ha reseñado es otro de los sueños señor presidente hecho realidad por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en el presente 2016 dentro de su amplio programa de actividades culturales constan anotadas en el correspondiente memorándum del anuario culturales desarrolladas ha sido un reto y un logro yo recuerdo que en años anteriores al 2000 la revista nunca se presentaba y siempre solía salir al año siguiente publicada es decir supongamos que era el año 2000 pues salía publicada en el 2001 allá mayo o junio desde a partir del año 2000 se consiguió que la revista más cercana al tiempo se publicara coincidiendo antes de navidades bien les decía ha sido un reto y un logro mirando de manera comprometida hacia el futuro muchas gracias señoras y señores amigas y amigos por habernos acompañado en este acto nuestro agradecimiento y buena convivencia a todos en estas fiestas navideñas muchas gracias bueno una maravilla porque conseguir que Javier sintetice de esa manera esto es un logro que no me he sobrepasado ya hemos dicho menos 10 ya menos 10 esto es un logro como de la revista bueno un jamón para navidades muchísimas gracias por vuestra presencia por la presencia en el acto y así y seguidamente si no lo habéis conseguido ya los autores pues como es obligado y es nuestro gusto tenéis acceso y los académicos a la revista y Mari Carmen y Javier pues os facilitarán los números correspondientes esperamos las colaboraciones vuestras y de la universidad y de todos los investigadores que lo consideren el año que viene y haremos un esfuerzo para que cada año suba de nivel cada año mejore su edición cada año la indexación sea de más altura y que y que sea para nosotros y para toda la comunidad científica un motivo de satisfacción en eso en eso está la academia en eso está nuestro trabajo y en eso está nuestro compromiso muchas gracias y buenas tardes y feliz navidad claro está gracias 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 Gracias.